Vamos a sacar el lento al talento La innovación y la creatividad como una herramienta para conectar comunidades de ideas y cómo a través de las ideas logramos implementar nuevos proyectos de lograr ser divergentes, no juzgarnos, no auto juzgarnos, y sentirnos juzgados por el otro y permitir que surjan entornos en donde se pueda dar este momento creativo. Pusimos de relieve uno de los desafíos que tienen frecuentemente las personas que trabajan y lideran las áreas de recursos humanos. Entonces en la presentación tuvimos una reflexión sobre cómo se puede apoyar a los mandos medios para que no solo comuniquen la nueva visión, sino que generen las condiciones de comprometer a las distintas personas de sus equipos en cambiar hábitos y poder no solo hacer lo que se esperan de ellos, sino estar comprometidos con las acciones y con los objetivos que se esperan de ellos. Un poco lo que quise transmitir en el evento de hoy es la importancia de no solo manejar las herramientas de Harvard, la escucha activa, pasar de posiciones e intereses y demás, sino también trabajar las emociones, tanto propias como ajenas. También en negociaciones complejas, entender todo el mapa de actores, qué quiere cada uno, con quién me tengo relación primero, con quién después, para generar esa mesa de negociación que nos favorezca para llegar a los acuerdos que queremos. Eso fue un poco en el examen. Nosotros en nuestros cursos y programas de liderazgo, por lo general, tratamos de mejorar las habilidades de gestión de personas desde el plano individual, desde el plano herramiental. Esto de tener conversaciones mucho más informales, cotidianas, generar una visión compartida con un equipo, tener conversaciones difíciles a tiempo y no esperar a fin de año. En la charla repasamos por qué habíamos cambiado y todo lo que descubrimos en este proceso. Y bueno, tuvimos la ocasión de presentar también dos casos, que eran un recorte de la realidad de lo que sucede entre una conversación de desempeño en el anterior esquema y ahora en el nuevo enfoque. Y por último, cuál fue la intervención y cómo nos ayudó la consultora Inmobil en todo este proceso. Y hoy en día estamos lanzando un proyecto para la sustentabilidad, volviendo al primer amor, que es el semillero que pretende que los jóvenes se preparen para hacer un cambio revolucionario de paradigma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!